que se rumoraba desde el viernes y es el hecho de la renuncia del senador Iván Silva. Yo creo que en la vida le dicen ahora el karma porque aquí pegan las frases por momentos lo que tú siempre cosechas. Si tú no te sientes comprometido con el partido no pienses que el partido se va a sentir comprometido contigo. Si tú te crees que tienes la verdad absoluta y conste que Iván Silva fue un aborto de la naturaleza ¿Cómo va a ser? Sí, Iván Silva, y yo lo decía, y ahora voy a hacer público porque yo digo que lo traspito en el partido y yo lo hago yo no apoyé a Iván Silva a ser el candidato y así una gran mayoría, no porque él se fue, sino por su arrogancia y prepotencia y por creerse que tiene la verdad absoluta en política el político así no llega a parte. Aparte de eso... Escúchame, tú dijiste el político así y la pregunta es, ¿es político o es médico y empresario?